Música Bueno, esta es la playa principal en la bahía de Itapa Se llama Playa El Palmar Y es la playa de la zona hotelera Aquí a mi izquierda tengo lo que es el Hotel Bacheló Y después del Hotel Bacheló está lo que es el condominio Bayview Brand aquí en Itapa Tenemos departamentos en rentas ahí en el Bayview Así que si buscan una opción frente a playa, en el centro de todo Están justo cruzando la calle de lo que es la zona comercial aquí en Itapa La playa es muy tranquila, muy bonita, como pueden ver es muy amplia Y en cuenta todos los servicios que necesitan para disfrutar aquí de Itapa Así que sigan disfrutando esta maravillosa vista de Playa El Palmar aquí en Itapa, Ciudad de Tarek ¡Suscríbete al canal!